Hay una pregunta que me parece importante abordarla que dice que si el caso Sentinela desaparece. Ya, sí, el caso Sentinela desaparece, efectivamente. A ver, ¿por qué desaparece? Porque ahora vamos a tener en paralelo dos situaciones. Una que es la medición ambiental, que es con el cuestionario, y otra que es la enfermedad, que van en paralelo. ¿Dónde se juntan? En la vigilancia. Pero la vigilancia significa que hay que aplicar medidas. Medidas que vienen, por un lado, del cuestionario y otras que vienen del proceso de calificación. Se juntan y tienen que conversar las medidas. Nuestra normativa les obliga a que conversen estas medidas para que no sean movidas contradictorias. Uno dice que se A y el otro dice que se Z. No. Medidas que vienen de la medición ambiental, medidas que vienen de la calificación de la enfermedad. Se juntan en la vigilancia. Para salir de vigilancia, para que el centro salga de vigilancia, tiene que responder, haber aplicado todas las medidas que salieron de la medición ambiental y todas las medidas que salieron de la calificación de enfermedad. O sea, esperar la siguiente medición, esperar la siguiente medición, que salga en riesgo bajo, y tener todas las medidas cumplidas. Entonces sale de vigilancia. Así que, en ese sentido, no tenemos ya un... Pero ojo, pero ojo, si llegara a ocurrir la situación en que aparece un caso sentinela, entiéndase un enfermo, enfermedad mental, salud laboral, no ha sido aplicado el cuestionario. Sí, o sí tiene que aplicar el cuestionario. Va a ser parte de las prescripciones que le va a tener que hacer el organismo ambiental. Sigue vigente. No, en ese sentido, no desaparece el caso sentinela. O sea, si usted no ha hecho el cuestionario, le aparece un enfermo mental de origen laboral, usted sí o sí debe hacer el cuestionario en gran parte de la salud. Sí, correcto. O sea, yo estaba dando por hecho que todo el mundo había aplicado el cuestionario. Yo lo había aplicado, claro. Es ideal, pero claro, si hay una empresa que no ha aplicado el cuestionario, lo primero que tiene que hacer es aplicar el cuestionario, lógico.